Vamos a ver la inversa de una matriz ¿Vale? Yo tengo una matriz Pues la matriz inversa es aquella que al multiplicarla por la origina da la matriz de identidad Entonces te voy a enseñar a calcularla Solamente 1, 0, 0, 1 Pues ustedes van a hacer de orden 2 Así que para ustedes con eso va a que chuta Entonces yo te doy una matriz Por ejemplo yo le doy 1 No, voy a poner 2, 1, 0, menos 1 Espérate voy a ver si me gusta No me gusta Pero lo vamos a hacer así Y te digo cálculame la inversa Entonces tú dices Tú me estás diciendo Yo calculo una matriz que a multiplicarla por esta Pues yo le voy a poner ABCD No sé lo que vale Pero lo voy a poner Me de esta ¿Vale? Sí Esa es la matriz de identidad La que tiene la diagonal principal llena de 1 Y el resto es 0 ¿Qué pasa? El que es complicado Pero es mecánico No hay que inventarse nada Vamos a ver Voy a multiplicar Voy a multiplicar esta por esta ¿Vale? Me quedaría 2A Más 1C Es decir 2A Más C Luego sería 2B Más 1D 2B Más D Luego sería 0A Más C Más C Y 0B Más D Más D Tiene que ser igual a 1, 0 0, 1 ¿Qué pasa con eso? ¿El qué? ¿Cómo que la multiplico por 1? No, ya se multiplica Yo sé que La matriz de identidad Por su inversa Tiene que dar esto Sí, ahora lo voy a calcular Yo multiplico las dos Y ahora Para que esto sea igual que esto 2A más C Tiene que ser igual a 1 Menos C Tiene que ser igual a 0 2B más D Tiene que ser igual a 0 Y menos D Tiene que ser igual a 1 Y siempre te van a salir Dos sistemas de adecuaciones Con dos incógnitas Siempre Y ahora Reservo este Este es muy fácil Me queda C igual a 0 Y se sustituye a 0 Me queda 2A igual a 1 A sería un medio ¿Lo ves? ¿Cómo que no? Y ahora De aquí me sale Que D es igual a menos 1 Y se sustituye Me queda 2B menos 1 Igual a 0 Y B igual a 1 medio Así que la inversa es A 1 medio B 1 medio C 0 Y D Menos 1 La inversa de esta matriz Es esta ¿Te lo crees o no te lo crees? Si no te lo crees Lo pruebas Vamos a hacer la matriz A Que es 2, 1 0, menos 1 Por su inversa Que hemos quedado que es 1 medio 1 medio 0, menos 1 Y esto da 2 por 1 medio 1 Más 1 por 0 0 1 2 por 1 medio 1 Más 1 Menos 1 1 1 por menos 1 Menos 1 1 menos 1 0 0 por 1 medio 0 Menos 1 por 0 0 Y 0 por 1 medio 0 Menos 1 por menos 1 1 Efectivamente Es la inversa ¡FASCA! Eso era así de fácil Siempre Dos sistemas de ecuaciones Con dos incógnitas No tiene nada Nada de nada Solo es Hacerlo No entra complicado Imposible Mecánico Mecánico No, es que Os come mucho la cabeza Con si vaya a poder O no vaya a poder Llegar a final de mes Difícil Inverse una matriz Fácil No hay poco más para Criar un niño Difícil Inverse una matriz Fácil Fácil Estaba Jazz Estaba De una batiz